La oración que une un matrimonio separado por la guerra. La guerra está alejando a muchas parejas. También a Petro y Oxana. Oxana tuvo que huir de Kiev junto con sus hijos. Y Petro se ha quedado en Ucrania, intentando mantener a salvo su casa y su país. La angustia y el estrés de esta situación pasa factura a muchas relaciones. Es habitual llamarse por teléfono, pero llega un momento en que la distancia les enfría. Pero Petro y Oxana han encontrado una poderosa forma de permanecer juntos en estos momentos tan complicados. Y no es llevar una fotografía en la cartera como en las pelis de guerra. Tampoco poner la foto como fondo de pantalla o hacer una videollamada de vez en cuando. Su fórmula secreta es... Rezar juntos. Only Good News. Unidos por las buenas noticias. ю. Gracias.